Familia, ¿cómo están? Soy Mara. Familia, yo les quiero presentar los ingredientes que vamos a utilizar en una sopa rica que vamos a guisar en casa este día. Familia, vea usted, por aquí tenemos un elote, un chile poblano, solo una calabacita, la mitad de una cebolla, tenemos epazote, queso panela, sal, aceite de oliva y nuestro ingrediente principal que es la flor de calabaza, que está ahorita de temporada, familia. Tenemos que aprovechar a guisar, a preparar cualquier comida que podamos hacer con nuestra flor de calabaza. Familia, bueno, vamos a empezar por acá rebanando nuestro elote. El elote lo vamos a hervir por 10 minutitos. El chile poblano, como siempre, lo vamos a asar. Después de asadito lo metemos a una bolsita para que sude y le podamos quitar la pielecita. La calabacita la vamos a hervir, la vamos a partir en cubitos y la vamos a hervir por unos 2 o 3 minutitos, ¿verdad, familia? Entonces, vamos a comenzar. Ah, bueno, familia, también les quiero decir algo. Vea usted, la flor de calabaza es muy sensible, así que no la podemos lavar. Pero vea, familia, yo lo que hago en una cacerola con un litro de agua y un chorrito de vinagre, ahí sumerjo mi ramillete, así, mi flor de calabaza. La meto por unos 2 minutitos y ahí la tengo. Ya después nada más la sacudo un poquito y luego ya, con eso ya está lista. Ya luego lo que tenemos que hacer únicamente es esto, familia. Le quitamos este tallito, la colita esta, y todo lo demás lo vamos a utilizar, familia. Es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces empezamos a hacer nuestra sopa. Ya el chile poblano ya está asadito. También que no quede muy asado, porque si no se marchita bastante. Entonces, así que no quede tan asado, ya prepara uno las rajitas y pues ya quedan uniformes. Por acá ya tenemos nuestra bolsa. Lo vamos a meter a esta bolsita que ya está aquí preparada. Y lo vamos a dejar que sude para que luego le podamos quitar la pielecita. O sea, el pellejito que tiene la pielecita. Esto por acá lo dejamos. Aquí tenemos ya la ollita para nuestras calabacitas también, que las vamos a poner a cocer también. Ya la ollita ya tiene salecita. Ahí unos dos minutos o tres. Las dejamos también un poquito. Por acá tenemos nuestra olla también de elotes que ya están hirviendo. Vean, ya ahí está. Bueno. El olor ya estuvo aquí dos minutos. Vea usted, ya la vamos a sacar de aquí. Ya está bien desinfectada, porque estuvo en vinagre dos minutos. Vea usted. Y aquí ya nada más la escurrimos así. Y la vamos a poner por acá. Ya está lista para nuestra sopa familiar. Tenemos todo listo para terminar con nuestra sopa. Solamente que vamos a citronar aquí la cebolla con un poquito de aceite de oliva. Aquí está ya la mitad de la cebolla. O sea, media cebollita tenemos por aquí. Vea usted, vamos a citronarla. Nada más así, un poquito transparente. Igual tenemos por aquí ya nuestro chilito poblano. Vea usted. Ya lo limpiamos, lo desvenamos muy bien. Le quitamos sus venitas. Mire usted. También le quiero decir, familia, que cuando usted hace chilitos poblanos, que no los vaya a limpiar en el chorro del agua, porque les quita usted el saborcito ahumado de los quemaditos. Nada más así, familia. Cuando están ya con sus quemaditos, nada más con una servilletita absorbente de cocina, se les quita muy bien la pielesita y listos ya para prepararlos así en rajitas. Bueno, entonces, esta cebollita se la vamos a pasar por acá a nuestros elotes que ya están muy bien cocibitos. Aquí de este lado ya las calabacitas ya están. Vea usted. Con todo el caldito, porque tenemos que aprovechar el caldito tanto de los elotes como de las calabacitas. ¿Verdad? Vea usted. Todo el caldito con los elotes. Ahí se va todo. Le vamos a poner ya su cerollito. Igual sus rajitas. Todas las rajitas. Que le da un sabor exquisito. Exquisito el sabor a las rajitas. Le ponemos sus florecitas de calabaza. Vea usted. Este es el ingrediente estrella, familia. Igual le vamos a poner un poco de caldo de pollo. Para completar nuestra sopa. Yo voy con eso. Le vamos a poner toda su florecita, familia. Y que rompa el hervor y ya le ponemos su epazote. Vea qué rico. Muy rica que queda esta sopa, ¿eh? De verdad, muy sabrosa. Vamos a poner toda la florecita. La vamos a tapar unos dos minutos para poder ponerle su rama de epazote. La tapamos entonces. Ahí está. Está hirviendo nuestra sopa. Le vamos a soltar entonces su epazote. Ahora sí. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra sopa. Va a quedar riquísima. Vea usted. La volvemos a tapar un poquito nada más. Para que el epazote suelte más su sabor. Familia, listo. Ya tenemos aquí nuestra sopa rica. Vea usted. ¿Cómo quedó nuestra sopa? Muy sabrosa, ¿eh? Por aquí están los celotitos. Huele riquísimo, familia. Huele riquísimo. Y sabe rico. Ahí van las calabacitas. Ahí va la flor de calabaza igual. Vea usted. Familia, yo les quiero decir que esta sopita rica se puede comer con bolillito dorado, tostadito, así en el comal. Le va a saber más sabrosa todavía. Mire usted, familia. Sopa de flor de calabaza. De verdad que está muy sabrosa, familia. Ya se la recomiendo. Anímese a prepararla. Le va a gustar bastante. De verdad sí le va a gustar bastante. Le vamos a poner aquí su quesito. Todavía más rica. Vea usted. Por acá tenemos el bolillito ya dorado para sopear. Está muy rica, familia. Está exquisita. De sal está perfecta. Bueno, familia, pues eso es todo. Familia, como siempre, yo les quiero dar las gracias a las personas que se suscribieron a mi canal. Y a usted, familia, si por primera vez está viendo este canal, pues yo lo invito a que se suscriba a mi canal y que me regale un like. Si Dios nos permite, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Soy Mara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!